¿El GMT más atractivo del 2023? ¿Una edición limitada o edición especial? ¡Bienvenidos a Mecanismo de Tiempo! ¡Veamos la intro y regresamos! Como es costumbre, Seiko nos sorprende con modelos interesantes y con una extensa gama de colores en la esfera de sus relojes. Sin embargo, este color de esfera no es algo tan común en los relojes de esta marca nipona, o bueno, es algo que no se ve tanto en los mercados en Latinoamérica como Europa, siendo más común estas ciertas ediciones limitadas lanzadas para el mercado tailandés. El reloj revelación de Seiko GMT con este color llamativo en amarillo es y será una pieza muy solicitada por los amantes de la marca. Por cierto, me recuerda mucho al icónico SXK035, que fue comercializado exclusivamente para el mercado en Estados Unidos y Canadá. Yo puedo que esté adecuada para el mercado Música El modelo que tengo en mis manos es el Seiko GMT SSK017, uno de los tres colores más recientes lanzados hace un par de meses, pero particularmente considero que puede ser el mejor de todos los que hay en esta colección. Según las especificaciones encontramos una caja de acero inoxidable con un pulido en los costados que brilla bastante. Tanto en los postes como en la parte de arriba de esta pieza se ve un cepillado que hace un juego muy interesante con toda la caja de esta pieza. Detalles a considerar. El modelo cuenta con un diámetro de caja de 42.5 milímetros, sin contar la corona. De poste a poste encontramos una medida de 46 milímetros. Tenemos un grosor de 13.6 milímetros. Vemos una esfera que nos recuerda una de las colecciones más icónicas de esta marca, SKX, pero con una complicación GMT que hablaremos de ella en el transcurso del video. Encontramos el nombre aplicado de la marca Seiko. Debajo de esto vemos el logo de la colección Seiko 5 Sports. Aparece la leyenda The Automatic, con una tipografía más clásica que se ve muy bien. Vemos en color rojo GMT o segundo uso horario. Nos indica que este reloj fue hecho en Japón y a un costado en letras muy pequeñas vemos el calibre de esta increíble pieza. A las 3 horas vemos una lupa o magnificador que nos muestra la fecha del reloj. No se ve mal, pero en mi caso creo que no se lo hubiera incluido para que hiciera simetría con todo el cristal o la esfera de esta pieza. ¿Qué opinan? Y hablando del cristal, algo que es común en esta marca y que ya definitivamente debería de dar un salto de calidad es que seguimos encontrando el cristal Harlex en estas piezas. Como bien sabemos es un cristal sintético creado por Seiko. El cual ya hemos mencionado en otros videos. Según la marca se posiciona en medio del cristal mineral y el zafiro. Pero definitivamente Seiko debe de dar ese salto en estos relojes para que se posicionen mejor contra sus competidores. Algo que me sigue gustando en estos GMTs es que encontramos un bisel bidireccional sin clics o sonidos con combinaciones en el bisel. Bueno, una combinación extraña pero se ve negro en la parte de arriba y en la parte inferior podemos ver el mismo negro pero cuando lo ponemos contra luz se ve un color gris que en verdad se ve espectacular. Además de que gratamente me gusta que la marca le haya incluido en el bisel de aluminio pero con un acabado que cubre el reloj con Harlex. Por lo tanto te da una sensación de mucha calidad aunque le hubiera ido mejor un bisel cerámico pero creo que por el segmento y el precio no está nada mal. Veamos la numeración 2, 4, 6 hasta llegar al 22 o en su defecto a las 24 horas en el triángulo invertido en este bisel. Con lo que se puede tener un tercer uso horario en este reloj. Vemos una corona la cual está ubicada a las 4 horas. No vemos nada grabado en ella y a mi parecer un grabado con el logo lo hubiera diferenciado de muchos otros pero no lo fue así. En este reloj no tenemos corona roscable o atornillable ya que esta pieza tiene una resistencia al agua de solamente 100 metros, aunque es bastante bueno. Y recuerden que la mayoría de los Seiko 5 solo tienen esta resistencia por lo cual este reloj no se considera como un diver. Esta corona tiene 3 posiciones. Cerrada podemos dar cuerda al reloj. Sacando la corona en la primera posición podemos corregir o cambiar la fecha del reloj. Del lado contrario podemos mover la manecilla en color rojo del GMT. De hecho vemos como salta la manecilla indicando las horas del reloj. Finalmente, sacando la corona en la última posición podemos arreglar o ajustar la hora. Como sabemos y revisando las especificaciones de este reloj, encontramos que este modelo no es un GMT Traveler. ¿Qué significa esto? La manecilla del GMT se mueve acorde a como nosotros le indiquemos, digamos. En este momento son las 7 de la mañana o 7 am aquí en México. Entonces, si quisiera tener un nuevo uso horario en Alemania, que son 7 horas más tarde que en México, tendría que mover la manecilla del GMT y dejarlo a las 14 horas. Esto se ve reflejado en el anillo interno con la numeración del 2 al 24. Listo. Ahora, con el bisel podríamos tener un tercer uso horario. Nuevamente, ya que tenemos el horario de México, el cual es el principal, tenemos el segundo horario que es el que había puesto de Alemania, podríamos tener un tercer uso horario que en este caso, digamos, vamos a poner el de Brasil, que son 3 horas más que en México. Así que tendría que mover el bisel indicando que son las 10 am. Y listo. Después de ver esto, me lleva a platicar o comentarles un poco sobre el mecanismo del reloj. Así que esta pieza cuenta con un nuevo calibre automático 4R34, con 24 rubis o joyas. GMT, con capacidad de carga manual y parada de segundero. Se mueve con una frecuencia de matcha de 21,600 alternancias por hora, 6 oscilaciones por segundo. Tenemos una reserva de matcha aproximadamente de 41 horas. Aún no se tienen números exactos en relación a la depresión de esta pieza, pero creo que nos puede dar entre más menos 15 segundos al día, así que veremos qué tal se comporta. Básicamente este reloj nos muestra 4 agujas, visualización de la hora, aguja horaria, minutero, segundero, aguja GMT de 24 horas. Y hablando de las agujas en este reloj, así como los marcadores redondos aplicados están rellenos de una pasta luminescente LumiRite. Para mí, y sin dudarlo, una de las mejores luminescencias que podemos encontrar en el mercado. Lo indiqué. Este reloj no es un diver o de buceo, sin embargo la luminescencia es increíble. Es algo que me gusta muchísimo y se le agradece mucho a la marca. Me gusta mucho el color de esta pasta. Tengo que regresar a la esfera, ya que esta pieza, aunque es parte de Seiko 5, denota mucha calidad. Vean el detalle de los marcadores aplicados y las manecillas del reloj. Se ve muy bien. Vemos unos marcadores redondos aplicados de muy buen tamaño y a las 6 y 9 vemos unos marcadores más largos y a las 12 un triángulo invertido de un gran tamaño. Algo clásico en estos relojes de Seiko. Entre asas podemos encontrar una medida de 22 milímetros y cuenta con un brazalete de acero inoxidable con un estilo Jubilee que se ve bien. Es un brazalete que se siente de gran calidad, se siente bastante, bastante bien. Obviamente mucho mejor que lo que podemos encontrar en los SKX o en otros relojes Seiko 5. Vemos un broche con el nombre de la marca y de hecho no sé si alcanzan a ver, pero algo que ayuda mucho en este brazalete es que tiene 4 microajustes, así que tendrás la facilidad de acomodarlo a tu medida. Ya muchos me conocen. Sí, le compré este otro brazalete que creo que va a levantar más el reloj. Al girarlo podemos encontrar un fondo transparente donde vemos el mecanismo del reloj. Este tipo de detalles me gustan mucho. Encontramos escritas algunas de las características de esta pieza. Hablemos del precio. Según la página de Seiko, este reloj está por arriba de los 500 dólares, lo cual por lo que hemos visto no está nada mal. Pero creo que lo he encontrado en diferentes páginas con un pequeño descuento por lo que te recomiendo que busques en diferentes plataformas para encontrar el mejor precio que se acomode a lo que busques. Conclusión. Como fan de esta marca, quiero agradecer a Seiko los detalles que están mostrando en relación a la calidad en estas nuevas piezas. Vamos. Estamos hablando que este reloj tiene un calibre totalmente nuevo con GMT. Por lo tanto, Seiko está logrando algo bastante bueno. Posicionar sus relojes con acabados bastante interesantes a un precio considerablemente accesible. Y obviamente no hay muchas opciones de GMT por estos montos, ya que comparando varios modelos GMT en el mercado, los precios están 300 o 400 dólares más altos de lo que vale esta pieza actualmente. Me gustó mucho el inserto del bisel con el recubrimiento de cristal Harlex que le da una sensación de un reloj de un costo mayor. Este reloj es fácil de usar, el color es muy llamativo, pero increíble. Y obviamente recuerda uno de los íconos de SKX muy complicado de encontrar actualmente en un muy buen estado, así que puede ser una pieza de colección en un futuro cercano. Además de que esta pieza actualmente solamente se consigue en el mercado en Estados Unidos, Canadá y algunas piezas que están vendiendo en México. Así que es una gran opción si estás interesado en un reloj divertido, con un toque diver, que nos trae esa nostalgia de los SKX. Pero con los acabados mejorados en cierta forma de nuestros amigos ETS y Co. Ah, y con una complicación GMT. Como comercial, no olvides suscribirte a mi Instagram, Facebook o TikTok. Ahí van a poder ver mi colección actual de relojes. Me van a encontrar con mecanismo de tiempo. ¿Qué opinan de este reloj? ¿Les gustó? Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios. En verdad me ayuda mucho a mejorar el contenido del canal. Finalmente, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto!